¿Chloe Kardashian engañada por Tristan Thompson otra vez? Rauw Alejandro fue visto cenando con Rihanna, además J Balvin se hace pasar por Maluma y Karol G accidentalmente reveló el nombre de su bebé. Hola mis amigos, feliz sábado, ¿cómo están? Feliz semana repleta de noticias de famosos que nos encantan, pero desafortunadamente no sé por qué estoy tan feliz y estoy por platicarles algo un poco triste. Vamos a comenzar directamente con el chisme de que si Tristan Thompson le ha sido infiel a Khloe Kardashian otra vez. Este chisme, esperemos que Khloe no se nos apachurre y que agarre las fuerzas mejor que se busque otro galán. Ok, primeramente todos sabemos ya la historia. Khloe Kardashian se embarazó de este basquetbolista. De hecho, cuando ella estaba saliendo con él al principio de su relación, la otra chica, o sea, otra chica ex novia de él, estaba también embarazada. Es decir, estaban dos embarazadas al mismo tiempo, pero supuestamente Tristan le dijo a Khloe que no tenía novia. Ok, todos sabemos esa historia. Después supimos que el chico le fue infiel con la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. Tremendo escándalo, se armó entre la familia y no solo eso, perdieron una linda amistad con esta chica Jordyn por culpa de Tristan. Ok, sucede lo de la cuarentena y como todos entramos en confinamiento y de lo que vimos en redes sociales, ellos entraron en confinamiento juntos por el bien de la bebé True. Obviamente pasar tanto tiempo con una persona pues ellos como que se reconciliaron. Después vimos ahí a Khloe lucir un anillo que parece de compromiso, aunque ella no lo ha revelado en sí. Casi todos estamos seguros de que sí se comprometieron. Aparte de eso se han mostrado súper cariñosos, obviamente por el bien de la bebé, pero aparte de eso creo que establecieron ya una relación formal, pues sí, ya como dos adultos que comparten una hija, al decir, ok, borrón y cuenta nueva, vamos a comenzar de nuevo. Pero otra vez surgen rumores de infidelidad y esta vez por parte de Tristan con una modelo de Instagram. No sé por qué dice esta vez. Ok, la modelo de Instagram Sidney Chase desencadenó este escándalo la semana pasada en el podcast No Jumper a revelar que supuestamente se acostó con Tristan Thompson. Sidney asegura que ellos se conocieron en noviembre del año pasado y que se acostaron en enero de este año, o sea, después de que Tristan se habría reconciliado con Khloe públicamente. Ella contó que Tristan le dijo que estaba soltero cuando lo conoció. Y como era de esperarse, la noticia se viralizó y hace solo unos días Sidney compartió un video en TikTok reiterando lo que dijo y hasta ofreciendo más detalles. Vamos a ver. Sidney se lavó las manos diciendo que cortó con Tristan una vez que se enteró que él estaba en una relación, pero también dio a conocer que la última vez que Tristan le habló por teléfono fue antes de este escándalo, o sea, el día después del cumpleaños número 3 de su bebita True, o sea, hace solo un par de semanitas. En el video de TikTok también se disculpó con Tristan por haber divulgado esta información privada, pero ella sostiene que solo dijo la verdad. Les digo chicos, como mi hermana dice, todos los chismes nacen de una verdad, así que como que sí, me creo esto. Y digo, la manera que explicó la muchacha durante el podcast diciendo, él me dijo que no tenía novia, él me dijo, o sea, la misma historia de las demás chicas, que supuestamente Tristan sale y dice, yo no estoy en una relación con nadie, yo estoy soltero. Pero todos sabemos que sigue con Khloe. Mi pregunta es, ¿qué no vivimos todos en redes sociales? O sea, no hace falta. Simplemente si tienes que conectar para ver que Tristan siempre está presente en la vida de Khloe Kardashian, aunque no está como que directamente que siempre ponen fotos juntos. De hecho, Khloe le comentó, I love you, no sé qué, hace poco, me rompió el corazón. Y bueno, obviamente después de que surgió la noticia, Khloe publicó un Instagram donde básicamente dice que se merece un amor más profundo que el océano. Muy poético y bueno, una directa, indirecta, no sé cómo se dice. Chicos, mandémosle buenas vibras a Khloe y les digo, si esto es cierto, mejor que ya lo deje, que se encuentre a un buen muchacho que la valore. Ok, vamos con el próximo chisme, pero déjenme tomar agua. Vamos con el chisme ahora de Rao Alejandro y Rosalía. Yo sé que siempre ha sido simplemente un chisme porque ninguno de los dos lo ha confirmado y después surgió también el rumor de que tal vez Rosalía comenzó a salir con Bad Bunny y no sé qué. Pero bueno, todos estábamos esperando que Rosalía y Rao Alejandro algún día oficialmente salieran como novios. Ahora yo pienso que simplemente son buenos amigos. Pero Rao lo reconfirmó porque resulta que esta semanita fue visto cenando en West Hollywood en un restaurante súper lujoso y cuando sale de retirarse del lugar, sale acompañado de una rubia súper linda. No iban de la mano, primero salió ella, después él, pero se fueron juntos en su auto lujoso rojo. El gordo y la flaca de hecho le preguntó a la directa y Rosalía y él solo le dio risa como jeje, subiendo la ventana de su carro así como jeje, solo somos amigos. Así que ahí están nuestros sueños de que Rao y Rosalía se juntarán. Pero aparte de esto, fue… no puedo ni hablar porque me emociona esto. Chicos, Rihanna también estaba cenando en ese restaurante y según fuentes estaban cerca… no puedo hablar. Y según fuentes estaban cenando juntos. Ok. Ustedes tal vez apenas comienzan a conocer a Rao Alejandro después de la colaboración con Selena Gomez Baila Conmigo. Yo ya tengo un buen rato escuchando su música y yo pienso que es un chico súper talentoso, especialmente para el baile. Y lo sé, lo sé, no se enojen conmigo. Me van a, ajá. Me van a mutilar en los comentarios porque me recuerda un poco a Chris Brown. Su estilo, su estilo. Pero aparte de todo eso, es muy talentoso y digo, qué cool sería ver que Rihanna regrese a la escena de la música con una colaboración con Rao Alejandro. Especialmente ahora que Rao se ha estado dando a conocer en el mundo anglosajón con Baila Conmigo con el tema de Selena Gomez. Así que esperemos que pronto salga esta colaboración. Si es que platicaron de algo, no lo sabemos obviamente. No estamos cenando ahí nosotros. Pero comenten ustedes si les gustaría una colaboración de Rihanna y Rao Alejandro. Ok, y de un artista del reggaetón a otro, mi favorito, J Balvin. Ustedes saben que J Balvin siempre nos actualiza en redes sociales. Pues sucedió un momento súper vergonzoso donde aparentemente estaba tratando de intentar entrar a un evento de Supreme. Ustedes saben esa marca súper cara que todos los famosos usan. Y el guarura o el guardaespaldas o no sé cómo le llaman el el bouncer, bouncer, bouncer en español. El camarero. No, tampoco. Ok, el chico de la entrada que te revisa la identificación. No lo estaba dejando pasar. Así como que, ah, ¿tú quién eres? No lo reconoció, chicos. Pero no podemos culparlo porque le puede suceder a cualquiera. En fin, Balvin llevaba su cubrebocas respuesta, así que tal vez por eso no lo reconoció. Pero le dice, pues no, no puedes entrar al evento. Sorry. Después, alguien de su equipo le dice, diles que eres Maluma. Y como que le dio risa, como que se iba a traer a decirles que era Maluma. Me dio muchísima risa porque ustedes saben, las personas que no están en este mundo latino y no hablan español, de repente te confunden a Maluma y J Balvin. Yo he tenido que corregir a un par de personas al decirles, oye, son dos artistas diferentes. Ok, pero bueno, al final de cuentas lo dejaron entrar, se rió de la situación. Super cool, me dio mucha risa. Y otra de las noticias que más dio de qué hablar esta semanita fue que Karol G accidentalmente reveló el nombre del bebé, aunque si ustedes son buenos chismeliciosos y ven todos mis videos, probablemente vieron que yo les conté que la revista Hola ya había revelado que una fuente cercana les reveló a ellos que el nombre del bebé se iba a llamar Ryo, iba a ser un niño. Ok, todos vimos que Valentina Ferrer y J Balvin posaron frente a las cámaras de Vogue y fue ahí donde confirmaron oficialmente que van a ser papás, que van a tener un bebé juntos y no hemos visto tantas tantas fotos de la chica embarazada, pero con esta portada fue como que ya decirles al mundo, ok, ya nos estamos escondiendo, estamos esperando un bebé. Y fue ahí que Karol G le comentan la foto de la chica y le escribe, te amo Valentina, te amo Ryo. Eso revolucionó las redes sociales tanto y digo, ¡Oh my God! Aunque me imagino que no se molestaron, Karol G es súper buena amiga de J Balvin y digo, puede suceder a cualquiera, pero me dio mucha risa que no borró el comentario. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros en la familia que uno le comenta a alguien más y es que no sabía ni que esto y lo otro? Y digo, hasta en las mejores familias sucede. Pero bueno, me encanta, esperemos ver pronto más fotitos del embarazo. Imagínense cuando nazca el bebé, ¿a quién se va a parecer? ¿A Valentina o a Balvin? Vamos a esperar a ver. Pero Balvin también posiblemente tiene otro bebé en camino y habló de una colaboración con BTS, con el grupo coreano BTS. Esta noticia emocionó a todos después de que el mismo cantante confesó diciendo que se espera una collab brutal. J Balvin aseguró que le encantan los ídolos de BTS y tras haber firmado la representación de HYDE, la compañía que representa varios artistas principales del mundo. Es posible que se dé esta colaboración entre ellos. Él dijo, con BTS yo creo que hay que hablar, ver cuándo y cuál es la mejor forma de hacer una colaboración en inglés bien brutal. ¡Uff! Imagínense nada más una colaboración. Yo digo que va a ser como inglés, español, coreano, no sé. Recordemos Chicken Noodle Soup de Becky G. Pero las vibras, los beats de Balvin, va a quedar súper bien con BTS. Y bueno chicos, no olvidemos también que él tiene un documental de estrenar. Les voy a poner aquí el poster por Amazon Prime Video. Lo vamos a poder ver. Se llama A Boy From Medellín o The Boy, The Boy From Medellín. Estrena el 7 de mayo. Como ustedes saben, es mi artista favorito, así que estoy súper emocionada de ver el documental. Pero bueno chicos, hemos llegado al final de Chismelicioso de esta semana. Cuéntenme ustedes qué opinan de toda esta situación de Khloe Kardashian con Tristan. Otra vez desafortunadamente y creen, como les digo yo, que un rumor siempre nace de algo que alguien escuchó y bueno, la misma chica habló de ello. Yo siempre busco información para darles la mejor información correcta. Y pues ya, es todo lo que tengo que decir. Ok, nos vemos la próxima semana. Bye!